Desde el Rancho del Madrigal, pa' que escuchen un corridón Aquí en las cámaras de mi compa Paco, junto con los chavalones de Cozalá Su amigo Alardo Retamosa Y suena así, dice más o menos, márquenle pariente Pues así no más al nacer Mis poros y mi nariz Saben bien perfectamente Que empecé a respirar bien Ay, de suspiro a suspiro Grande Dios, suerte y amigos Trabajo conmigo y grindo Lo que importa es que respiro Piensen en lo limpio y sano Aire puro oxigenado Fresco respiro y suspiro Hay dolor en sino y pino Villarreal, porque mi madre Puso su sangre en sus venas Y hasta morirla defiendo Dice Chay de Villarreal, olegario un buen amigo Fácil es hallar amigos Muy difícil conservar Muy difícil conservar En la escuela de la vida La que me ha enseñado más Ha habido muchos tropiezos Dice Chay de Villarreal Mis abuelos y papás Y nietos se extienden más Chay de Villarreal, que es un apellido Que se hizo internacional Soy nativo en el destierro Mi apellido es registrado En el vino chacaleño, chaydeza el cristal plasmado Chacala tiene su historia, de nuestros antepasados Por herencia o el destino, que a la aventura nos vamos Como que nos van llamando, las fronteras del país Y el peligro en remolino, ganar, ser libre o morir A Toño nos liberó, Tijuana nos secuestró A Balazos Mexicali, a Baú de Leomato A Balazos Mexicali, a Balazos Mexicali, a Baú de Leomato Abalazos Mexicali Abalazos Mexicali, a Baú de Leomato Mexicali Abalazos Mexicali, a Baú de Leomato Mexicali